Es una de las formas productivas que en las montañas trabaja en la diversificación de sus productos. Con un encargo estatal para la siembra del café, la 10 de octubre tiene hoy 1.328 hectáreas que dedica además a los cultivos varios, cría de ganado y área de bosques. En este momento tenemos plantado maíz, tenemos 1 hectárea de maíz, tenemos 1.5 hectárea de ají y pimientos y tenemos 3 hectáreas de col. Así que esta temporada es la temporada que nosotros le llamamos primavera, que es la mejor temporada que tenemos para la siembra de hortalizas, es decir, el col, tomate. Y bueno, nos estamos preparando, como ustedes ven aquí, en las dos casas de cultivo que tenemos, ya tenemos los semilleros echados para la siembra de tomate ahora en primavera, de las dos casas de cultivo. En cada cosecha superan los estimados. Se une a esto la atención a los pobladores de la zona del Zopapo, Sabanita y Mayarí. Además amplían la venta en un espacio del mercado en Cienfuegos, aspecto que conduce a que sea puntera del astesotipo en Cumanayagua. Tenemos también ventas por las comunidades de Naranjo, Mayarí, Cuatro Vientos, de todas las producciones que tenemos aquí. Hemos vendido ají, hemos vendido tomate, hemos vendido pepino y de todas las producciones que tenemos aquí, nuestro principal objetivo es la montaña, abastecer la operación de la montaña que nos compete a nosotros desde Cuatro Vientos hasta San Blas, que también abastecemos a esas comunidades. Llevamos alrededor de 5 o 6 años consolidando todas nuestras producciones. Hemos sido rentables estos últimos 5 años. Hemos repartido utilidades a los cooperativistas. Hoy tenemos socios, tenemos 65 socios. Vamos a seguir aumentando en socios porque la intención es de que la cooperativa se convierta en una bandera en la comunidad, que sea lo principal que las familias vean en la comunidad. Con varias condecoraciones desde su fundación en 1979, la CPA es hoy una de las que alcanza la condición de vanguardia nacional. Sus 58 asociados fueron además protagonistas en la donación de alimentos durante la epidemia, aspecto que corrobora que sea esta forma productiva una de las mejores de su tipo en Cienfuegos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.